Decías por ejemplo que en la pelea con Warrington en el décimo round, pensaste en abandonar la pelea, Venado. Así es, la verdad que mucha gente no supo esa noche de que yo ya no podía, no aguantaba, mis piernas no me respondían, me daban calambres, la verdad que ya estaba totalmente lastimado, no me respondía el cuerpo, y luego imagínate que me estuvieron golpeando una nuca toda la noche, pues, ¿qué habrá sentido? Dije, no se va a parar hasta que me mate prácticamente, entonces en el round 10 la verdad que ya intenté yo tirarme al piso, pero como te digo, teníamos una excelente preparación, Dios me dio fuerza para seguir adelante y sacamos el trabajo al final. ¿Fue eso? ¿Alguien en la esquina te dijo algo para que, no sé, reaccionaras, despertaras y decidieras seguir esos últimos dos rounds? Sí, mi entrenador me dijo que estaba loco, que no nos iban a quitar esa oportunidad, que iba ganando, que le echara ganas, que me cuidara, que Dios me estaba conmigo y pues seguí adelante, me dio las fuerzas como te voy a repetir para salir adelante y pues ya vimos lo que pasó al final. Perfecto.